Sí, buenas tardes. Mi nombre es Bella Rubí. Yo realmente no le iba a dar importancia a hacer una entrevista. Esas personas que hoy están presas vivían aquí en mi casa. Comían de estas manos, donde la mordieron. Los dos tiros que me mandó su hijo, que me salvé por la bocina de la jipeta. Vieron mi preocupación de que yo me siento insegura, porque yo aquí no tengo familia. Mi familia todo vive en los Estados Unidos. Ella usó unas expresiones que con el respeto, yo a una dama no le hablo de esa manera, porque yo soy mujer, yo soy, en un tiempo de mi vida así, yo fui Just Navy. Yo pagué, para yo ser lo que yo soy hoy, una mujer que tiene su nombre cambiado, probado ante la ley, Bella Rubí Félix. A continuación, les presentaremos la historia de una mujer trans residente en los Estados Unidos, quien es nativa de Bonau, la cual se defiende de las acusaciones realizadas por una familia de varios jóvenes que hoy están detenidos por haber intentado quitarle la vida. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net. De inmediato, comenzamos con la historia. John Navis, mejor conocida como Bella Rubí Félix, la cual es residente en los Estados Unidos, pero nativa de Bonau. Se defendió de las acusaciones que le formularon los familiares de los jóvenes, Christopher Rojas García, de 23 años, y Saulo de la Cruz, quienes guardan prisión preventiva, como medida de coerción por robo e intento de asesinato. Bella Rubí, como se hace llamar en la actualidad, declaró en la entrevista realizada, que de la Cruz y Rojas, así como también la familia de ambos, ahora la quieren acusar hasta de involucrarse con menores que vivían en su casa, la cual está ubicada en el sector Prosperidad, donde se alimentaban, vestían, y hasta mantenía un infante hijo de Christopher. Bella Rubí, acusa a los jóvenes de traicionar su confianza, robándole e intentándole quitar la vida de varios dijeros, los cuales, por obra de Dios y del destino, no le impactaron en su cuerpo. Se recuerda que este hecho aconteció a finales del mes de enero de este año 2023. Finalmente, Rubí realizó una advertencia a los familiares de los detenidos, a que éstos tendrán que probarle sus acusaciones, de que ella se involucra con menores y que los percorte, dejándole claro que cuando ésta se involucró sentimentalmente con Saulo de la Cruz, éste ya era mayor de edad. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Bella Rubí Félix. Yo realmente no le iba a dar importancia a hacer una entrevista, porque yo sé quién soy, y hoy estoy aquí parada no para darle credibilidad a esas personas, sino para yo darle a entender al mundo que las cosas no son como ellos dicen ser. Primero, esas personas que hoy están presas vivían aquí en mi casa, comían de estas manos, donde la mordieron, trabajaban para mí. Uno de ellos era mi expareja, donde yo di todo. Pero esas familias me conocían muy bien. Yo era señora Bella hasta el día que yo traté de hacer justicia. Porque, claro, si uno de los hijos de ella, el tal Willy, que ese fue el que vino a decirme a mí esa noche, que me cuidara de su hermano, que era mi expareja, y de Cristo, porque ellos tenían un plan para mí. Y otra persona que también no recuerdo el nombre, que también tenía algo que ver, que venía aquí a mi casa y compartía conmigo. Luego me voy a la discoteca, me dice, dame algo de dinero. Y yo vengo y se lo doy. Dice, para la leche del niño, que ese señor era mi excuñado y también era mi compadre, porque ese niño, yo era la madrina, donde aquí donde estamos, yo le celebraba su cumpleaños, y si ese niño le hacía falta, yo estaba ahí. La mamá de esos muchachos, por nombre, que ella se llama, no recuerdo ahora el nombre de ella, pero la mamá de Salo y de Willy, Marta de la Cruz Peralta, ella no tembló, ni siquiera tuvo un poquito de sentimiento, a entender que ella vino aquí el día del hecho, y vio cómo me dejaron mi casa, los dos tiros que me mandó su hijo, que me salvé, por la bocina de la jipeta. Él dijo que me quería matar, yo tengo un video donde él lo dice, que él quería matarme, porque no me quiere ver viva, por yo ser buena, porque él entiende que las personas buenas, no pueden estar aquí haciendo favores, ni pueden, porque digo, uso unas palabras que no las voy a usar, porque yo soy una persona educada, realmente, y, entonces ella quiere que yo deje todo así, que yo no haga justicia, que yo estoy aquí viva por un propósito, porque si no hubiera sido por esa bocina, yo hoy no estuviese viva. ¿Qué es lo que usted recargó ese tema? Porque yo tengo las dos ciudadanías, yo soy americana, y si la justicia de aquí no habían hecho lo que tenían que hacer conmigo, apoyarme y darme el cuidado que yo me merezco, como ciudadana americana y también de aquí de la República Dominicana, la embajada americana me la iba a dar. Quiero decirle un punto muy importante, yo acudí esa noche cuando me pasó lo que me pasó con Patricio Trejo, y a decir lo que estaba viviendo, que me habían tirado tiros, que mi casa estaba destruida, me habían robado, y me hicieron de todo. Le dieron golpe a la pareja de Patricio. Qué sé yo, cuántas cosas esa noche no me pasaron. Ellos de una vez acudieron, salieron atrás de ellos, les robaron a Patricio, me robaron a mí, hicieron de todo. Entonces, ellos vinieron, hicieron el reporte, vieron por dónde entraron, dónde rompieron, vieron los disparos que me mandaron. Aparte de eso, vieron mi preocupación de que yo me siento insegura, porque yo aquí no tengo familia. Mi familia todo vive en los Estados Unidos. Yo no creo que yo tenga necesidad de yo venir a hablar mentiras. Una persona como yo, empresaria, que es gerente ejecutiva de una aerolínea, donde ellos saben muchísimos años, donde yo a este país entro cada tres semanas, mensualmente, a hacer mi labor, a trabajar y a cuidar de lo mío. a darles beneficio a este país, a darle beneficio a ellos, a ofrecerles ayuda, consejo. Y porque yo me estoy defendiendo, yo soy de que compro menores, según la Filiani, que contra ella voy, porque ella va a tener que probarme a mí. Filiani Rivera, creo que es que se llama. Ella dice que ya tiene pruebas contra mí. Ella la va a tener que demostrar, porque yo nunca he comprado menores, nunca he estado con menores. Salo llegó a mi vida siendo mayor de edad, no como dijo la mamá. Y tampoco ni siquiera sabía. Ella usó unas expresiones, que con el respeto, yo a una dama no le hablo de esa manera, porque yo soy mujer. Yo soy, en un tiempo de mi vida así, yo fui Just Navy. Yo pagué, para yo ser lo que yo soy hoy, una mujer, que tiene su nombre cambiado, probado ante la ley, Bella Rubi Félix, ante el mundo. Ese es mi nombre y mi apellido. Y si yo hoy estoy aquí, es para darle a demostrar a todos ellos, que las autoridades yo no las compré. El coronel hizo su trabajo, agradecidísima, que Dios me lo bendiga y le dé mucha vida de salud. La jueza tampoco yo la compré. Ella está haciendo su trabajo, porque ella está mirando lo que a mí me hicieron. Y yo como ciudadana, y vuelvo y les repito, como ciudadana americana, yo creo que el deber de ellos, como ciudadana dominicana, no importa, es el deber de la autoridad, es hacer lo que ellos hicieron. Cáerle atrás y agarrar. Porque es que yo, esta noche viene y me dice él a mí, que me cuide de esos dos individuos. Cuando van y agarran a Critofe y a Salo, Critofe, la mujer allá en el cuartel, ella dijo, no, Bella, él solamente me dio a mí 20 dólares de ese atraco. ¿Qué ella está diciendo? Él salió atrás de lo que pasó, él recuperó alguna cosa. El chino dice que él fue que lo transportó, aquí en el motor, entonces yo soy mala, porque está haciendo justicia. La mamá de Critofe dice, que ella es cristiana, y que ella no habla mentira. Yo nunca le dije que yo iba a mandar a matar a su hijo. Yo le dije a ella que yo iba a hacer justicia, y que si él tenía algo que ver con lo que me pasó a mí, yo lo iba a meter preso. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de toda la historia relatada por Bella Rubí? No se vayan sin dejar su opinión, porque para nosotros y para nuestros lectores, es muy importante. Y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita para que las noticias siempre te lleguen de primero, y comenta, comparte, dale like.